La gente está cantando, vamos los pibes, vamos los pibes Se viene, vale la pena, porque realmente hay pibes que andan muy bien Le pega la pelota a Tadía Larco, gol de comunicaciones Gol de comunicaciones, lo hizo a Tadía Después de que la pelota la capturara justamente el número 16 Que la metió bien para Tadía y definió, descuenta el cartero Gana Molón ahora, pero 2 a 1 Aquí se viene con la pelota Tadía, va Tadía, falta de paquete Ahora no puede ver porque se acerca, paquete Primero molestado del partido en Temperley, Hernán Pajes Autor del gol Vamos a ver la falta Vuela como Jürgen Trisman en la final de Italia 90 ¿Te acordás? Sí, sí, sí No hay un montón de mar, la llama que agoniza Sopla como brisa en la mañana del estío Y poco después, es un huracán Vuelaesi, no hay un montón de mar.. hoo, no maneja THRM ¡Gol! 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 Puse cuchillos y espadas tirosas clavados en una pared. Puse un crucifijo y debajo decía, ella baila siempre detrás. ¡Gol! 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 Pasé la trontera y con los ojos cerrados y mis fuegos helados a arder. Y como una sombra que viaja conmigo, la vaca siempre viene detrás. Me acompaña, nunca duerme, no descansa, siempre junto a mí. ¡Gol! 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 ¡Gol!